¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, buenas tardes María José. Estamos en Playa Delfín, en Pozorja, parroquia perteneciente al cantón Guayaquil. Aquí lamentablemente ocurrió una tragedia. Parte del terreno de la playa se desmoronó, se derrumbó. Algunas rocas cayeron sobre personas que estaban acá disfrutando de la playa y lastimosamente hay que lamentar el fallecimiento de tres niños. Este lugar precisamente era una especie de cueva. Todas las rocas que se ven aquí eran parte de la montaña, se puede decir. La acción del mar había hecho que poco a poco el terreno se vaya socavando y esta familia, en el deseo de disfrutar de la playa y del paseo, se habían colocado justo debajo de una especie, una cueva. Ahora las ven así caídas, derrumbadas, desprendidas. Esto se desmoronó. Eso es lo que realmente ocurrió. Por acción del mar se había ganado, había socavado el terreno y finalmente esta parte de la montaña se derrumbó. La familia lastimosamente se había ubicado dentro de esta cueva. Ellos habían venido a celebrar un cumpleaños y ahora enfrentaron la tragedia. Voy a conversar con Jorge Chacón, parte de la comunidad de acá, cómo se enteraron ustedes de la noticia. Trataron de dar auxilio, entiendo que hicieron esfuerzos por sacarlos, estaban atrapados ellos. Sí, efectivamente. Nosotros estábamos trabajando aquí como a una cuadra cuando de repente llegaron a pedirnos auxilio. Los muchachos estábamos trabajando ahí, llegaron a pedir auxilio de que se había derrumbado la cueva. Eran como las 12 horas del mediodía donde está el sol bien caliente y entonces ellos estaban, así como aquella cueva que está allá, estaban metidos debajo de la cueva y lo que vino en ese momento es que se desplomó y quedaron atrapados. Vamos a mostrar esa parte. Allí hay una formación. Son formaciones naturales de la roca, del terreno. La naturaleza forma estos espacios y a veces las personas quizás creyeron que era atractivo por la sombra o por estar allí, no se imaginaron lo que podría ocurrir. Así es, sí ven ahí como se ve como una especie de cueva. Ahí estaba igual aquí, pero arriba habían rocas. Estaba así y en ese momento no se percataron de que se desplomó y ahí quedaron. Vinieron a celebrar unos cumpleaños que terminó en una tragedia. Ustedes les prestaron auxilio, trataron de rescatar. A la señora la llevaron con vida aún, pero lastimosamente parece que va a perder las piernas. Sí, nosotros los sacamos a los niños. Primero sacamos tres niños. Se fue en un carro que estaba de aquí para darles auxilio, pero ya estaban muertos. De repente la señora gritaba que hacía falta uno, que hacía falta uno, y ahí fue donde los muchachos cavaron y sacaron al otro niño que había quedado bajo los escombros, es decir, bajo las piedras. Lastimosamente han fallecido aplastados, no se puede decir. Es una tragedia realmente. Nosotros tuvimos dificultades, y tengo que decirlo, compañeros, para poder ingresar hasta acá, porque ellos llaman cabildo a la autoridad de la comuna, a los comuneros. No querían permitir el ingreso de cámaras ni el ingreso de ningún medio de comunicación, quizás porque no se sepa o porque se piensa que esto puede afectar la afluencia, la concurrencia de turistas. Pero tampoco han hecho algo por prevenir esto y por evitarlo. ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Por qué no se quería permitir el acceso? A mí no me han dicho nada en particular. Es el cabildo, que no quiere que se sepa la noticia, lo que pasó, y como en todas playas, hay señaléticas, y ahorita tuvo que pasar la tragedia para poner las señaléticas de prohibido pasar, de todo eso, entonces es algo que se escapa de las manos. ¿Usted cree que esto podría haberse evitado? Sí, podría haberse evitado, porque por el lado de allá la semana pasada se pusieron unas cañas y se pusieron como un pasamano, como está en la playa de Engabao, para que el turista llegue, pero no se acerque, porque así como se puede desplomar aquí abajo, en la parte de arriba, cuando están viendo también se puede desplomar. Bien, muchas gracias, Jorge. Son las explicaciones que las personas que habitan acá nos dicen. Hay algunos moradores que han tratado de darle una manito de pintura al delfín. El monumento no le ha pasado nada, la estructura del monumento está intacta, pero necesita mantenimiento. Y los señores del cabildo, de la comuna, le dijeron, no pinte, porque usted no nos puede pasar por encima a nosotros. Pero, caramba, ni hacen, ni dejan hacer. Como dicen ellos, esto podría haberse evitado si hubiese existido mayor prevención, precaución, pensando precisamente en proteger al turista, que es el que deja el recurso económico para beneficio de esta comunidad. Hasta aquí llega nuestro informe. Compañeros, ustedes en estudio tienen más que compartir. Bueno, gracias, Cristian. Y realmente lamentable lo que nos informas a esta hora de la tarde. tres menores de edad perdieron la vida en esta tragedia.